bienvenidos a todos este segundo partido del día de hoy muchísimos muchísimos retrasos percances y molestias a la hora de arrancar el partido pero por fin arrancó estoy con giro buenas buenas el mapa anterior así que vamos a estar viendo este segundo mejor de tres entre navi y cuantum bellator fire que quiere dar la sorpresa quiere hacer historia tenemos a quick avanzando por rampa junto a dos compañeros uno viene por palacio y el c4 esperando para tirar un smoke solamente un poco más de atrás y viene la flash de boom la para tratar de abrir el site tienen un player infiltrado no dejaron completamente vacío este site de a van a jugar al retake desde st y de jungler lo saben a buscar la flash fue muy buena termina siendo eliminado edward que estaba medio complicado pero flamey consigue hacer el trade termina cayendo de todas formas edward isius avanza con la usp se termina comiendo terrible bala de quick al mismo tiempo que electronic fue tan rápida la baja de electronic que ni llegó a cambiar el cámara y dejó todo en un 3 contra 1 4k de quick waterfall que está cantado quick que lo va a tratar de ayudar y quick que se hace el ace primera ronda primer ace de este mejor de tres quick con la glock imparable bueno ya tuvimos dos ace recién en el veo tres anterior si no me equivoco fueron dos pueden haber sido más está la posibilidad de que me esté equivocando realmente pero estoy seguro de que sani se hizo dos seis casi de forma consecutiva y en el primer mapa nico puede ser que se hizo un ace a ver chat si me ayudan un poco ahí pero ahora ya empezamos este mapa la primera ronda ya con un ace la primera ronda quick que ahora se va a dar el gusto obviamente de sacar un AK-47 cuidado con waterfall que salía por medio pero siempre le ponía una bala en la cabeza quick ahora tiene que seguir frageando a mano poder tiene jugadores en medio del navi imposible que siga quedando vivo le roban las dos AK-47s a quantum velator fire que intentó empezar con el pie derecho pero al final terminó siendo un solo jugador que lo puede hacer cinco que quiere terminar de hacer la baja simple que se lo terminaba denegando cinco versus dos bumble y valvín contra todo el equipo de navi bastante separado de los chicos de quantum velator fire al frente de un navi que está separado pero en sí están los cinco vivos así que tienen completamente justificado estar tan separados simple que le pegaban aunque sea una bala pero lo dejaban apenas tocado en 86 de vida flame y que no llegaba a ver a bumble que paqueaba esperado su compañero todavía restan 55 segundos para que termine la ronda y van a intentar atacar así el side a pero antes van a hacer uso de sus utilidades a más no poder flash que cae para el side para intentar habilitarlos lo deja black o simple pero no el suficientemente tiempo para dejarlo y que pueda terminar de fraguer al final bumble se lleva la baja sobre simple electrónic lo descuenta a valvina que solo bumble que se lleva la segunda baja cuidado con bumble que no al final le terminaba rodeando por las espaldas flame y le termina otorgando la primera ronda de su equipo uno uno este es un poco atrasado giros y martín puede tirar segundos ahora en el freestyle para para coordinar entonces sea un poquito paciente gente ya saben todos los pruebas que tuvimos con esto bueno martín no está para tirarle los números bueno ahí estoy bien 55 54 vamos bien 50 así que mientras voy hablando tratar de coordinarlo con lo que voy diciendo no ya tenemos a siempre que buscaba el pique en medio con la habitación y era pinchado por la escala lo dejaron en 30 de vida 5 contra 5 por el momento pero edward quiere dejarlo 5 contra 4 que bastante daño sobre valvina y lo deja en 35 bumble también en 78 está a rango del gención de la m4 por ejemplo y a corta distancia contra un mp contra un mp9 también puede tener sus consecuencias van a renovar la smoke rápidamente flame y que se posiciona flame y que encuentra jim cua jim cua que sigue yendo a buscarlo a pesar de estar con la p o 50 y termina cayendo pero dejan 29 de vida en la segunda baja para flame y edward y simple aparece en la mp9 de electronic no puede contra la de sería el de bumla y termina haciendo todo el 2 a 1 para la gente navi los tres players que buscaron las kills quedaron en 29 30 listo estamos de puntos perfecto ya estamos coordina 3 tenemos la ronda 4 ronda 4 me la saca navi a la número 3 tranquilamente sin ningún tipo de complicaciones es más siguen manteniendo las dos vacas 47 que le habían robado al principio a los chicos de quantum bellator fire con una más que lograron conseguir en la ronda pasada ahora bf quedar en un eco seco con nada más que una simple flash waterfalls vaqueando está intentando hacer de lurker en el site de b pero realmente todos sus compañeros se encuentran acá en rampa intentando esperar a que valvina tire esa flash para empezar a mandarse y hacer aunque sea un poco de daño intentar plantar el c4 y no es tan normal realmente el tema es que tan rápido si bien el backup de navi con la primera baja venía flame con la segunda la tercera para flame y la cuarta para flame y pero la quinta es para electrónica entonces no hay ace de flame y pero si hay tres rondas para navi exacto y ahora imagino que por el poco dinero que tienen no poco no sino que el dinero justo ajustado que tienen para para sacar van a ser 5 que 47 algunas latas y tratar de proponer algo dominando medio agresivamente a ver si pueden tener el control de del mapa y vemos cómo se queda el número 7 es burla para tirar una smoke a medio ya está cayendo para que pueda alina habilitarse pero bueno se van a quedar esperando ahí esperan la granada esperan el lateo esperan los tiros perfecto flame y encontrar información lo hace y aukashi en cual lo escucha que se dropea y obviamente lo espera le pone terrible bala en la cabeza también se llevaba una baja al principio esa era la segunda pero waterfall terminaba tradiéndolo a la hora de escapar no tenía mucho mucha ayuda de sus compañeros no no había ninguna habilitación no había nada que le permitiera escapar el piloto a través del smoke edward que casi elimina un player más a cierta valina que se va a infiltrar en cualquier momento a través del smoke no se anima siempre está esperando desde conector pero no se va a mostrar es un 4 contra 3 burla tiene que revisar la derecha lo va a encontrar sus que no lo sale a buscar ahora sí se está animando un poco más retrocede en ambos busca un mejor ángulo burla algo más favorable para él que no sea corta distancia que no ayude al agua en pero trata de eliminar tiene que recargar pero todavía le quedan 16 balas interesante lo que decidí hacer y lo va a buscar finalmente cuando pensó que se había escapado Zeus se quedaba todavía en la zona y terminaba llevándose uno y casi dos lo deja en dos de vida waterfalls ya lleva a edward para ayudarlo pero puede ponerle una bala a waterfalls y darle igual todo lo que pasaba con la vida termina recuperándola 47 trata de hacer un prefire no lo impacta de milagro waterfalls que ya no puede hacer absolutamente nada y termina esto con cuatro players lado de navi cero por el lado de quantum doble kill para Zeus doble kill para play me en la ronda anterior también inició con un doble kill así que está bastante activo en los en los segundos iniciales realmente sí y el resultado realmente lo avala también no sólo el resultado en rondas sino su resultado del desempeño individual tiene 11 kills y dos muertes nada más así que play me está teniendo muy muy buen primer mapa veremos si lo puede seguir manteniendo eso sí por el momento tenemos cuánto un beleter fire que va a intentar hacer una entrada con humos en el site a en su eco medio forzado con pistols flame y que clava miro para palacio los humos que caen en esa idea flame que se quiere llevar lo primero bajo dejado muy tocado al final terminado haciendo electronic que se quiere llevar una segunda también en mano de valvino lo puede hacer play con la tercera para su equipo la cuarta al final de la ronda iba a ser para el club jugador que encontraba la idea de flame pero de todos modos la ronda número 5 fue para la gente de navi la ronda número 6 perdón la ronda número 6 fue para la gente de navi 5-1 ronda express ronda express y ahora si hay dinero para el awp la pregunta es de lo van a necesitar lo van a necesitar lo van a necesitar lo van a querer utilizar o van a precisar de sacar muchas molotov what miss bui miss bui y 100% miss bui porque el avison está en el lugar de la wp abajo a la izquierda terminó sacando bueno al final alcanzó el dinero no sé si lo llevó a tirar alguno de los compañeros o él gastó de más termina quedándose en serio imagino que habrá sido de él una bison queda en el piso interesante el miss bui que hace pero bueno por lo menos no lo penalizó y pudo y pudo sacar la pobrecita no queda abandonada no la quiere nadie nadie ahora sí se habilitan para medio tenemos así impresionado el ep busca el gap y también busca el tiro en la boca que le ponía balina cuando trataba de abrir medio lo trataba de ayudar edu lo trataba de travestiarlo a través de la smoke pero no podía hacerlo waterfalls impactaba sobre un player se llama Zeus que quedaba en 12 de vida en el site de b edward en 29 a los dos le pegaba a waterfalls con la wp pero no podía eliminar a ninguno está bueno por el tema de la poca vida que les queda pero está malo por el tema que no pudo haberlos eliminado y quizás no tenga esa información de que les pegó así que se jugaría distinto cuando jim cua trataba de buscar información decidía salir de su posición y empezar a latear un poco a buscar con el saltito de información buscar algo y si lo encontrará en el último momento jim cua va a tirar una granada cortita cortita que no llega demasiado corta se termina quedando esto sigue 5 contra 4 a pesar de tener la ventaja un poco de respeto le está teniendo cuánto sabe que esta ronda la tiene que ganar sí o sí y bueno tanto que se demoran tanto que se demoran empiezan a cometer errores porque tienen que apurarse era un fake para el site de a porque van a entrar al site de se lo encuentran así que estaba muy tocado por waterfalls llega electrónico está en 100 de vida edward encuentra una muy buena posición para aprovechar su poca vida y conseguir un kilo lena que estaba muy tocado y termina llevándose el kill porque electrónico no tenía la información de dónde estaba él y si la de jim cua viene waterfalls por la espalda lo va a encontrar a edward en un retiro muy buen esquive por parte de edward que sigue haciendo daño con la digle waterfalls siempre se quedó con el wp termina llevándoselo es un 1 contra 1 le quedan 7 segundos 6 5 4 flame que lo espera flame que lo escucha flame que lo elimina que recupera la wp de su compañero terminaron haciendo demasiado tiempo y nadie consiguió con posicionamiento solventar la falta de vida y ganar la ronda bueno igual gracias a la cantidad de rondas que está sacando navi las seis rondas que tienen mejor dicho son de forma consecutiva así que gracias a esa cantidad de rondas la gente de quantum velator fire puede llegar a coordinar la economía lo suficiente como para hacer muy en esta ronda pero lo que no están coordinando es sus palabras con sus acciones realmente porque valvina saca una wmp completamente solo sus compañeros si forzaron pero forzaron un par de pistols él va a quedar muy jugado de cara en el siguiente rondas es algo que no tiene ningún tipo de lógica pero errores podemos tener todos así que no hay problema valvina que ahora quiere enmendar lo que hizo este ronde esos mis clicks pero el ataque va a ser en el site de bceus con la auto visitación para salir a hacer el pico que no se termina dando vuelta conseguir la primera baja pero no la segunda quick que se eliminó descontando los egos edward que si se quiere desegar una segunda pero venía por las espaldas valvina electrónica también se quiere llevar una baja más pero no podía hacerlo flamey que descuenta a este jugador y termina de cerrar la ronda con un 2 kill en sus manos 7-1 es real es real que nadie está dominando es real que quantum intenta pero siempre le faltan 5 para el peso y la ronda anterior que pudieron sacar a wp que pudo hacer algo al respecto waterfalls le pegaba prácticamente a 4 players no pudieron no pudieron aprovecharlo por así decirlo en el intento de fake en el site de a que tampoco retuvo demasiado las rotaciones no pudieron tener impacto habían perdido gente gratis y ahora un nuevo lateo para intentar romper el site de a pero flamey se lleva la vida de un la que estaba esperando xinghua va avanzando se va a encontrar con la wp no se va a encontrar con el de arena que le pone dos balas y también en la wp que tenía ángulo que ya la smog no lo molestaba la última bala de flamey y el tiro simple en el pecho finaliza la ronda también simple con el triple kill sin ningún problema todo el lateo que hicieron no sirvió absolutamente de nada ni una lata molestó a ningún player simple al principio se vio medio incómodo pero con un cambio de posición tuvo todo el ángulo para llevarse el triple kill y flamey aguantando los también se nota el respeto que tienen no pasaron de la línea imaginaria que hay entre tetris y arena por así decirlo no se quedaron ahí se quedaron atrás y eso fue lo que los condenó igual los está condenando muchísimo el ticket del mapa también porque cuánto un velator fire fue el que eligió este mapa escucha de lejísimos quiero quizás bajaste ahí está sorry sorry no había bajado para contestar una cosa ahí en el test y que no se escuchan todas las teclas y que los aturdan estaba diciendo el tema de los picks que cuánto un velator fire fue el que terminó piqueando mirage y es algo bastante bastante peculiar porque casi parece como si los picks hubiesen sido al revés que cuánto un velator fire termina dejando inferno abierto al frente de navi y así bueno de todos modos no importa simple ya ha tirado el fuego hacia medio electrónico y consigue la primera baja matando a valvena desde un exo y simple que elige baquear ahora el mismo tiempo que electrónico no deja su posición sino que siguen poniendo presión desde esta parte del mapa pero las cosas siguen 5 versus 4 cuando la gente de cuánto un velator fire eligió hacer un forzado de pistos y edward se los va a encontrar en cualquier momento no puede ser que no les esté viendo edward estaba mirando para el otro lado para el minimap por no sé para dónde precisamente pero no importa flame está ahí para dudarlo sale desde el exo se lleva el primero se lleva el segundo el tercero vamos a ver si se los pueden terminar de bando los chicos de navi al final bumble terminado descontando el vídeo de simple flame cerraba con un 4k exquisito 9 1 8 rondas hay diferencia la verdad que sí 8 rondas y 9 seguidas 9 al hilo y un flame y que no para de matar lleva 23 kills se acaba de hacer un 4k que tiene los prime talentísimos los tienen muy a la vista tienen muy de memoria y los está haciendo notar prácticamente cuando sale a buscar el pick ya tiene la cabeza en su mira antes de verlo y puede concretar el kill bueno cambio de ritmo por parte de bolina no quick va a dominar medio también pero solamente quieren hacer ruido por varias partes del mapa para obligarlos a separarse por así decirlo para tratar de conseguir un kill alejado 23 kills de flame y si lo acabo de mencionar 23 kills en 10 rondas está matando miles y podría decir un navio renovado a lo que se veía en la primera ronda la segunda ronda pero es flame que está haciendo destrozos además que están jugando muy bien como equipo fíjate que en esas 10 rondas murieron 3 4 y 5 veces uno por uno electrónica se lleva la guía de waterfalls era la wp y quick lo tradeaba pero era mucho más importante llevarse la guía de waterfalls la wp lo pueden piquear pero obviamente no van a tener la misma efectividad que tiene este player el totem buscando algo por arriba de luz buscando en conector si encontraba mucho daño de quick estaba muy atento balina lo dejaba pasar se quedaba de espaldas pero quick estaba atento sabía que algo iban a intentar casi casi lo llega a penalizar y conseguir la ventaja para su equipo fuego cruzado lo tienen ahí desde palacio y desde conector esperando un flamey que está tomando rampas tiene un player en ct con la wp es simple flamey esperando viene la flash no lo molesta busca el kill flamey lo consigue se va a llevarse el doble kill si la información no llegaba del todo bien triple kill de flamey que no para de matar no para de guiar y 5a está en una situación complicadísima pero encuentra al primero y va a tratar de llevarse al segundo con la molotov el tercero también tiene información le falta la información del último pero ya sabe dónde están estos dos players tratará de descontarlo termina retrocediendo porque porque le quedan 5 segundos y dónde estaba el último player si si estaba acá estaba acá estaba acá y te elimina se llama edward 0 segundos será el reloj 10 a 1 10 a 1 total supremacía como había dicho en el caché al frente de face face al frente mouseports esta vez es navi el que está dominando completamente el mapa y en todos los sentidos realmente el único que está apenas cercano a estar un poco jugado con la economía es el electrónico pero después miramos para la izquierda y todos tienen todo el dinero que necesitan y por el lado de quantum velato y fire es el contraste absoluto si no van a esta ronda no van a poder comprar la siguiente están muy complicados y están sufriendo a flamey completamente ahora van a empezar a pasar si el side a y flamey con AK 47 con AWP con todo está matando se lleva la primera baja de la ronda la segunda también se lo debe él la tercera también se lo debe un flamey para un poco pibe la cuarta no puede deberse la pero sale electrónico para dudarlo lo dejan waterfalls solo en medio más orientado de cielo realmente al frente de una muy buena posicionamiento de electrónico que lo va a habilitar a llevarse la última baja de la ronda 11 a 1 flamey 29 kills 12 rondas 5 muertes pero este se fumó hasta el saumerio de la sala de al lado viste 7 estrellitas por dios como anda igor increíble y tenemos un quantum que tiene que esforzar que ya no tiene ideas que ya intentó todo lo que necesitaban todo lo que lo que tenían todo lo que sabían no pueden pasar por esa muralla llamada flame y luego tenemos a los demás que cumplen perfectamente su labor que ninguno está debajo de su nivel solamente que no pueden tener el protagonismo ya que flamey acapara todo no tenemos asuntos que se va a encontrar el primero trata de llevarse con el full auto alguno no puede con no puede con ninguno no puede completar el full auto electrónico y lo va a tratar de ayudar se manda por el humo se queda agachadito pero así lleva la primera va a tratar de llevarse a la segunda no caía ante boom la valina también descontaba siempre que también consiguió una baja al principio boom la doble kill cuidado que puede ser muy importante esto pero llegaba infiltrado electrónico waterfalls de cumpleaños porque quick también termina cayendo en otra parte en la parte del site de las manos de electrónico lo jugó muy bien que lo jugó paciente flamey aparece para finalizar la última ronda de un waterfalls que trató de cortar rotación trató de encontrar a alguien pero jamás le rotaron por donde él estaba jamás pudo hacer una ayuda para el equipo y quizás si estuviera ahí conjunto sus compañeros hubieran hecho algo mejor quizás quizás el tema es que ya es tarde es muy tarde navi en el primer lado está cuatro rondas de sacar el primer mapa de este veo tres así que hay que reaccionar ya y encima simple hace la primera baja es algo completamente desmotivante waterfalls que quiere conseguir el traje simple que se tira para rata lo terminaba viendo waterfalls y tenía que conseguir la baja pero flamey al mismo tiempo sigue manteniendo la ventaja para la gente de navi simple se llevaba una baja mientras tanto así vamos tres años y medio ni siquiera me di cuenta que simple había hecho la baja y ya quedan las cosas cuatro versus dos un minuto veinte antes de que faltan para que termine la ronda navi está dominando completamente quedan casi siempre en medio de los chicos de cuanto un meter fire mirándose entre sí prácticamente diciendo que que hacemos que se hace al frente de estas bestias porque están jugando como bestias realmente waterfalls y zincoa son los encargados de hacer un milagro real si quieren sacar la ronda en número 14 tienen los humos edward que está muy bien parado flame y mejor todavía edward que se debe la primera baja antes de terminar de cerrar la ronda número 14 para su lado así da más positivo que el diego 3 a 1 32 bajas 14 rondas sólo una para cuánto en estos cuartos de final en el primer mapa este mejor de 3 bueno y si bueno pasan el dato que entre los cinco players de cuantum tienen 26 kills flame y sólo tiene 32 le saca 6 kills al equipo entero rival flame y 5 a 5 que busca revertir las cosas lo tiene asusus que no lo puede impactar se termina escapando encuentra la información tiene el smoke tiene que retroceder busca algo por underpass por camino de ratas pero están jugando un poco más atrás un poco desde conector y en dúo desde conector van a seguir a buscar tienen un player en sí ya se van a encontrar un quick en segundos tiran la granada bastante una lo deja en 69 de vida y termina retrocediendo dejando solo flame y si us dejaba muy muy herido a jing guabalina considera primera tratando de cerrarse a la segunda no solamente puede llevarse de espaldas a flame y estrodiado rápidamente electrónico puede conseguir una chance en esta ronda la gente de cuantum velator aunque es tarde aunque es la última quieren tratar de hacerlo real si no me equivoco hicieron un comeback en el último partido así que por qué no creer en la gente de cuantum pero de todas formas tienen un player en 9 y otro en 13 están literalmente a nada de vida aunque no tienen granadas van a tener que eliminarlos a los tiros también vemos así porque está con AWP y da igual la vida que tengan a menos que lo shutee y lo van a tratar de buscarle están haciendo un poco de pre-ain lo están focuseando tratando de eliminarlo solo a él en estos últimos segundos de la ronda quedan 35 van a plantar ese 4 se va a asomar a buscarlo tratar de shutearlo se muestra para palacio no hay nadie no ve a nadie si lo veía el de sandwich que lo impactaba primero y decidía retroceder para la zona de rampa a jugar un poco más safe ya que es la última ronda busca el shute cuidado con simple que casi lo impacta pasó muy cerca son 4 contra 2 perfecto el posicionamiento de quick para llevarse a la guía de Zeus sale desde palacio no puede siempre contra él que decidió usar la de ser eagle y queda todo en manos de edward 1 contra 4 tratando de avanzar tratando de llevarse esta ronda muy 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 complicada y va a buscar al primero no puede ni contra worldforce lo termina eliminando 13 a 2 se traba el cds pero justo en el cambio de lado así que esperemos que pueda recuperarse antes de que arranque la segunda mitad y un navi junto a un flamey imparable y un quantum que intentó pero no le alcanzó es que aparte de flamey electrónica estuvo acoplándose al equipo perfectamente y es una de las ultimas adiciones de este equipo así que no es poca cosa tampoco en mi opinión que electrónica esté acompañando con la mitad de kills que tiene su compañero casi así que bastante bien por ese otro lado y quantum bellator fire 2 rondas en solo la primera mitad es muy 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 complicado ese resultado sobreponerse ese resultado psicológicamente cuestión de la segunda mitad empezar mejor ya a 3 rondas de perder el mapa veremos que es lo que pueden hacer si hay algo que va a pasar si quantum bellator fire empieza a sacar rondas es una sorpresa y eso casi siempre está bueno así que veremos quien castea preguntaban ahí estamos castiendo yo giro y y está comentando ahí tirando unos penillos bocados comentarios de campo comentarios de campo estoy viendo si recibo alguna cajita viste nada tranqui pero disfrutando de lo que hacía flamey viste cuando estás iluminado y te salen todas papás donde ponía la mira matado increíble esos estados de ver sec si de ver sec estás cerqueado así que podés hacer es muy difícil me hace acordar a a Colser en un mirage pero era terrible a Colser en general a Colser en general si terrible pero me acuerdo de un mirage que jugaron contra TRS que era increíble ah sí sé de qué mapa me hablas me hizo volver de ese mirage ya empieza la primera ronda de la segunda mitad boom con la primera baja fue con la segunda cuidado que se peligra el entry en el side de A por el lado de la gente de Navi flamey que consigue una baja mientras tanto pero Valvina que consigue la segunda flamey que todavía sigue vivo uno versus tres cuidado con simple que puede intentar hacer este uno versus tres este clutch bastante complicado pero tiene un AP de 50 puede impactar 100 puntos de daño desde mucha distancia así que veremos que lo que puede hacer era el primer disparo del jugador que se mostraba por el lado de Cabeciña sigue clavando mira si es oposición era el segundo tiene un Juan muy preciso con el AD quiere impactar sobre Valvina no podía hacerlo al final lo terminaban descontando tres bajas para Bumbla y tres rondas para su equipo la verdad que si el uno contra tres lo jugaron muy bien estaban un segundo gente que estamos coordinando yo ya estoy yo también perfecto ahora si nos podemos coordinar nuevamente ante el crasheo del CSGO en la PC host y muy lindo como jugaron el pistol jugaron los tres juntos asomándose al mismo tiempo una vez que un player que está clavando mira encontraba ángulo daba la información y todo salía en el mismo tiempo a tratar de culminar la kill consiguieron hacerlo consiguieron llevarse el pistol round que es lo que necesitaba y ahora si va a tratar con la S y el dar vuelta a la situación dar vuelta a las cosas que va a tirar una granada decente les sacaba 22 de vida la molotov y la granada no podían ser demasiado pero la molotov era obligatoria de libro preventiva ante una especie de cambio de ritmo en un forzado que intenten culminar en el site de B secuestro dropeado todavía están buscando información y Bunla ya encontró mucha información y tomó mucho del mapa terrible el shoot desde el site de B a través de la madera se termina llegando al primero se termina llegando al segundo Bunla perfecto perfecto simple que le ponía terrible va a la balina le ha pasado horrible electrónica en 15 días tiene que retroceder quedaban 54 de vida Waterfall termina pinchando simple simple que también lo impacta simple que lo quiere eliminar simple que lo deja en 16 simple que lo vuelve loco simple que termina sin poder concretar la kill porque llegaba a Bunla ayudarlo Waterfall terminaba retrocediendo perdiendo el choque de ver quien podía ganar se rendía por así decirlo abandonaba lo dejaba simple en manos de su compañero finalizaba la última kill Quantum para llevarse el 13 a 4 para arrancar bien pero interesante esto ya lo vimos varias veces pero no deja de sorprender el forzado cuando usa K47 un chaleco en la DS Riegel y Zeus que no saca absolutamente nada tenía 2700 y tiró la AK y puede dropear ahí una DS al final termina quedando la CZ en manos del tercer chaleco que no tiene un rifle de acerto cuidado con Flame que estaba clavando mira el ángulo preciso cuando recién recién empezaba la ronda la gente de Navi empieza a tener ventaja y en mi opinión empieza a tener ventaja en cuanto a Bugoy también aunque tengan solo 3 pistols aunque tengan solo 2 AK-47 mejor dicho para mi ya están en igualdad de condiciones porque tienen un jugador más y porque tienen mucha más libertad para poder moverse en el mapa si no es que la gente de Quantum Bellator Fire empieza a replegarse pero veremos 5A que está muy adelantado en tapete con una UMP pero se le están viniendo los 5 jugadores de Navi en realidad 4 jugadores y menos de un cuarto porque Flame está en 13 pero veremos que es lo que puede hacer se le va a la primera abajo quiere llevarse la segunda Zeus se lo denegaba lo van a intentar pasar hacia el side y hay un jugador desde él que lo quiere prevenir Quick al final le terminaban denegando lo Molotov y quería llevarse la primera baja lo dejaba muy tocado Zeus pero Edward salía muy buen también a traerlo Flame que se lleva a la baja de Bumbla y queda solo Waterfalls 1 vs 4 la gente de Navi logró rescatar 3 rifles una UMP también que les va a servir de cara en la siguiente ronda y ya están en 14 rondas intentaron coordinar la economía forzando la economía a más no poder y lograron hacerlo la verdad que pudieron aprovechar los rifles en una primera instancia consiguieron una ventaja inicial en número sobre Quantum lo pudieron aprovechar pudieron además recuperar algunos Buys y dejar esto 14 a 4 último última esperanza de Quantum en este primer mapa es esta ronda sacan 4 M4 y una CZ por parte de Balina Waterfalls a través del humo tratando de habilitar a su compañero empieza a caer las flashes Bumbla que se muestra completamente cegados a los dos los elimina perfecto quedando 24 sobre todo el C4 en su posesión Waterfalls terminaba llegándose la vida de Electronic Balina el timing el peor timing del mundo para este muchacho y Flaming aprovecha esa pequeña distracción a la vez que Simple que se compactan y se complementan para llevarse las 3 bajas la cuarta baja y el último sabe dónde está el último lo espera el último lo bloquea el último le pone una es el point para Navi de estos dos players se terminan llevando el equipo entero pero como si no les costara es increíble y Flaming que ya está en 37 me encantaría tener el dato es muy difícil de conseguir pero me encantaría tener el dato si algún jugador hizo 40 kills en su primer mapa de debut en el stage o sea en la parte de los escenarios o sea en cuartos de final de un Major me gustaría saber ya te digo que muy complicado pero puede ser ahí un get right completamente versaceado en sus tiempos puede ser tranquilamente así que no sé no sé hay que ver ronda número 20 Navi con un montón de oportunidades para poder cerrar el primer mapa y estar con un piecito ya en las semifinales y si fue y si fue un get right me animo a decir que fue en un nuke quizás es verdad pues muy cerca de la primera baja en 46 de vida lo dejaba a Bumble a Bumble perdón y todavía siguen las cosas 5 vs 5 Electronic que ya quiere farmer economía aunque realmente no le haga falta con esa Mac 10 lauteando completamente no impactaba a nadie cerca de la posición de Buda con la Flash que quería habilitar Waterfalls que no le servía de nada Quick que conseguía una baja y casi lo quea el segundo pero Electronic terminaba de descontarlo 4 vs 2 muy cerca de conseguir una baja también lo deja en 18 de vida pero el también quedó tocado que en 52 5 que de todos modos no lograba terminar de impactar pero Bumble si podía impactar más disparos con esa Desert como la había hecho en rondas pasadas ahora Balbina también se trabajaba la vida de Electronic pero las cosas quedan 1 vs 2 cuando Flame consigue 38 bajas en su primer partido vamos a ver si puede llegar a conseguir 39 a no ser que Bumble se haga un 1 vs 2 ahora ya no podría ser que Flame consiga 40 bajas al final no va a cerrar con 39 16 a 4 Navi gana el primer mapa primero mapa para Navi con mucha autoridad mapa piqueado por Quantum interesante ese dato el Resistance Inferno vimos que tenían un buen inferno los chicos de Quantum así que no es que digas listo se cierra para Navi o si o si si demuestran que está en este nivel si demuestran un Flamie que está para matar 40 por mapa seguramente sí pero es incierto por el momento así que nos vamos a una pausa de 15 minutos para ojalá de 15 minutos porque con todos los problemas que está habiendo con todas las demoras que está habiendo quizás es de más pero por lo pronto es de 15 minutos el estándar para que cambien de mapa para que se preparen para lo siguiente y ya volvemos gente bueno para el mensaje final 20 rondas 39 kills que bestia dale pausa 30 minutos 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 30 minutos